Hola amigos de MSC Noticias, les saluda Grace Jiménez, para mí es un gusto para que disfrute del monólogo Jim Harlow vía streaming, un texto de Lisa Lerner dirigido por Federico Pacanins y producido por la Asociación Cultural Humboldt, un maravilloso espectáculo que nos ubica en el cine dorado de Hollywood en Estados Unidos con el ícono de la belleza norteamericana como lo fue Jim Harlow. No olviden seguir en las redes sociales arroba MSC Noticias para que estén enterados de todo el acontecer mundial. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.